7 AM 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 8 AM 8 AM 8 AM 10 AM 10 AM 8 AM 8 AM 12 AM 12 AM 12 AM 12 AM 12 AM 13 AM 14 AM 14 AM 15 AM 15 AM 16 AM 16 AM Y ya ni hablar de mi fisonomía Tengo un dedo más aquí Y mi voz y en mi nariz Más quiero que el amor llegue a mi vida Me imagino con la dama elegida En un botecito ir a redar Aunque sea un sinvergüenza Quiero amor y no la guerra Porque en el fondo tengo un sueño ideal Mi sueño ideal Mi sueño ideal Sé que reina el romance de verdad Y aunque tenga un rostro horrible Soy un soñador sublime Y como todos tengo un sueño ideal Tal quisiera ser un buen florista Contar quiere ser decorador Ulf mi mujer Y así la hornea que hay que ver Os de Ger, remendar, marionetas manejar Mi Vladimir con unicornios es feliz Yo no sueño tan bonito No soy tan sensitivo Quiero un lugar soleado y sereno Una isla a adquirir Y un bronceado que lucir Rodeado de montones de dinero Mi sueño ideal Un sueño ideal Mi sueño ideal Un sueño ideal Las infiernos ver brillando al frontal Cada hora más me alegra De mi torre no estar cerca Y como todos tengo un sueño ideal Un sueño ideal Un sueño ideal Un sueño ideal Mi sueño ideal Pues no somos tan distintos en verdad Un grupo igual Dime bruto Perverso Y optimista cien por ciento Porque en el fondo tengo un sueño ideal Mi 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 sueño ideal Si en el fondo tengo un sueño ideal ¡Sí! Flor que da fulgor Con tu brillo fiel Mueve el tiempo atrás Volviendo a lo que fue Quita enfermedad Y el destino cruel Trae lo que perdí Volviendo a lo que fue Volviendo a lo que fue Tiempo aquel Viendo a la distancia Tiempo fue Viendo al interior Tiempo que No me imaginaba Lo que me perdí Y hoy aquí Viendo las estrellas Y hoy aquí Todo es claridad Desde aquí Ya puedo ver Que es donde debo estar Y la luz Encuentro al fin Se aclaró Aquella niebla Y la luz Encuentro al fin Ahora el cielo Ahora el cielo Es azul Es real Es real Brillando así Ya cambió La vida entera Esta vez Todo es diferente Veo en ti La luz La luz Tiempo aquel Persiguiendo un sueño Tiempo fue En la oscuridad Tiempo que No había visto Como es La realidad Ella aquí Luce como estrella Ella aquí Todo es claridad Si aquí Si aquí está Es fácil Ver Que aquí Hoy quiero Estar Y la luz Encuentro al fin Se aclaró Aquella niebla Y la luz Encuentro al fin Ahora el cielo No es azul Es real Brillando así Ya cambió La vida entera Esta vez Todo es diferente Veo en ti La luz Veo en ti La luz Chica de buenas intenciones Chico de muchas Invenciones Lo vio alejarse Y ella lo siguió ¿Tú qué estás buscando? Y ella le preguntó Algo quiero querer Algo que yo sé que quiero Algo quiero querer Y quiero lo que veo Algo quiero querer Algo que yo sé que quiero Algo quiero querer Y quiero lo que veo yo El vio tan celo de ilusiones Y ella tiene sus conclusiones Y ella tiene sus conclusiones Cuando respuestas crees ya tener Alguien te traerá caminos por recorrer Oye Algo quiero querer Algo que yo sé que quiero Algo quiero querer Y quiero lo que veo Algo quiero querer Algo que yo sé que quiero Algo quiero querer Así lo quiero porque es Muy fácil creer que vives En un sueño nada más Y no ver que lo que buscas Es cuando te encontró Algo que yo sé que quiero Algo que yo sé que quiero Algo quiero querer Y quiero lo que veo Algo quiero querer Algo que yo sé que quiero Algo quiero querer Y quiero lo que veo Algo que yo sé que quiero Algo que yo sé que quiero